Después de tres fechas esta llegó, el último eslogan fue Otra vez sopa, teníamos que cambiar la fecha de jornada. La verdad que fue muy difícil lograr que el clima nos acompañara, pero bueno, llegó el día, estamos contentos, los productores nos están acompañando y la jornada se ve más linda que el año pasado. ¿Cuál es el objetivo que se propusieron este año? Meter en agenda temas urticantes, vemos el tema maleza, pero también necesidades genéticas que sigan rindiendo más, digamos, porque los bajos precios hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta y la vuelta está en dos secretos que son fundamentales, genética y manejo. La tecnología, digamos, sin genética no nos da resultado y la tecnología sin un buen manejo tampoco nos da resultado. Con lo cual hicimos foco en ayudar al productor a encontrar la buena utilización de la tecnología, el buen manejo y la buena genética. Creemos que es un combo que da un resultado económico bastante interesante en el resultado. Estoy convencido de que hay dos momentos. Hasta diciembre hubo una expectativa con respecto al mercado en general, si iba a devaluarse, si no iba a devaluarse. Y en la segunda etapa hay otra expectativa que es sobre los precios. En la primera etapa el productor apostaba todavía y en la segunda etapa se está viendo un poco más retraído el negocio en general. Pero creemos que va a ser un año complejo para el productor, va a ser un año complejo para el comercio, pero el comercio tiene el desafío de que si le fue bien todos estos años, este año tiene que acompañar más que nunca al productor para que el productor llegue a la meta sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros estamos convencidos y promovemos desde Agro Sudeste que la rotación del suelo y los cultivos de invierno nos van a ayudar a proteger el campo del agua. Es un tema que es fundamental. Dejar el campo sin rotación es un tema que acomplejiza mucho más el tema hídrico. Vemos una gran cantidad de empresas que son seguramente representadas en su gran mayoría por Agro Sudeste. ¿Se va a expandir esto? ¿A Agro Sudeste tiene su sede en Marcos Juárez, sucursales? A Agro Sudeste, todas estas empresas son representadas por Agro Sudeste, en primer término. En segundo término, Agro Sudeste está creciendo, se está expandiendo. Nosotros estamos teniendo un foco puesto en Arroyito. Estamos haciendo un desarrollo muy interesante con un profesional de esa zona que se llama Guillermo Arnaudo. Le hemos puesto un género agrónomo este año, Matías Gino, que la verdad están haciendo un trabajo súper meticuloso en la zona de Arroyito. Es más, ya estamos multiplicando semilla en esa zona. Tanto en cultivo de soja como en cultivo de trigo, ya estamos trabajando en esa zona. Después Agro Sudeste está mirando, sí, otras zonas con mucha dedicación, que es la zona de Buqué. Ahí estamos pensando en desembarcar. Ya tenemos un técnico enfocado en esa zona haciendo el primer trabajo. Y ahora estamos pensando en trabajar para este año en la zona de Camilo Aldado y toda esa región, que nos permite hacer un desarrollo mucho más interesante. Nos pone en un desafío mucho más interesante con respecto al tema de la semilla fiscalizada para trabajar ahí, ¿no? Tengo una pregunta y la última es, apelo a tu síntesis. ¿Han probado y vamos a ver intacta campo? ¿Hay diferencias? Ayúdame. ¿Debo trasladarle la pregunta a los técnicos? No, te puedo responder así sintéticamente. No hay tecnología que previamente se haya probado que el resultado después no sea positivo. Si la tecnología se probó antes y salió del laboratorio con un resultado positivo, estamos convencidos que lo que vendemos es resultado.